Voy a detener el tiempo para dar gracias al cielo por vivir este momento Esta canción de Mauricio Vélez Vamos a hablar de sus éxitos Y bueno, de todo lo que en torno gira a este gran presentador también de la televisión en Colombia Yo creo que ya por el nombre nomás se dan cuenta Ah, Mauricio Vélez, claro Presentador de día a día del canal Caracol Así que le damos la bienvenida ya sobre este mediodía Aquí en Andina Estéreo 95.1 Ya podríamos decir que buenas tardes Buenas tardes, Mauricio Fotica, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Andina Estéreo Muchas gracias por este espacio que me abres Para poder llegar a esa cantidad de poblaciones a las que llegas tú con tu emisora y con tu música Gracias por este espacio, amigo Es un honor tener a un gran presentador de la televisión en Colombia Y además actor que en el día de hoy va a dar a conocer Vamos a hablar acerca de sus canciones Y también lo que hasta el momento ha hecho este gran artista Mauricio Vélez Bueno, vamos a comentar a los oyentes antes de irnos con lo de las canciones ¿En qué más series de televisión ha estado Mauricio Vélez? Recordémosle a los oyentes para que se den cuenta En qué programas también ha estado presentando algunos programas de televisión de concurso en Colombia Cuéntenos, Mauricio Bueno, tica, yo arranqué mi carrera haciendo una primera producción de televisión Que se llamaba El Auténtico Rodrigo Leal Interpretando el papel de Edgar Collazos Ahí tuve la posibilidad de arrancar mi carrera Y de ahí para acá he venido haciendo bastantes producciones Estuve en las muñecas de la mafia haciendo Díaz Drúbal López Tal vez más significativa es la que protagonicé Que me dio la posibilidad de que la gente me conociera más Se llamaba Muñoz Vale por Dos En la cual yo era el gordito guardaespaldas La que me hizo creador a un premio India Catalina Como mejor actor de novela en Colombia en el año 2009 Que ha sido mi logro más importante hasta el momento Hablando en términos de actuación Y luego de eso se me abren las puertas para empezar a presentar algunos programas Arranqué inicialmente presentando La Granja Era el presentador de La Granja al lado de Natalia París Luego me dieron la posibilidad de estar en Dos Remillones La Orquesta de la Fortuna La cual tuve que abandonar un poco por temas familiares Ya que mi padre se encontraba enfermo Y me tocó encargarme un poco de los asuntos personales de mi padre Y después de esto ya habiendo solucionado el tema de mi padre Se me abren las puertas del maravilloso programa Que la gente puede ver todos los días por el canal Caracol día a día Ahí estoy todas las mañanas acompañando a la gente en Colombia Subiendo el rating, muy contentos con los resultados Y lógicamente buscando aliados como tú Que me dan la posibilidad de llegar a esta bella población Hombre de Boyacá y de tantos pueblos de Cundinamarca Que no se escuchan a esta hora Gran presentador No, no me pierdo día a día Y más aparte de las series que ha nombrado Han sido las series que tampoco me las he perdido Han sido unas series espectaculares Y en las cuales ya le hemos seguido el camino a Mauricio Vélez Y en cada uno de estos papeles que se ha desempeñado Y me estaba diciendo que el papel que más le ha gustado Y el que de pronto lo han lanzado así como más a la fama Ha sido el de Muñoz Vale por Dos, ¿no? Sí, Muñoz Vale por Dos fue la novela que me dio la posibilidad De que la gente conociera mi talento como actor Y era pues un compromiso muy grande Era el protagónico, era una serie importante para el canal Estábamos en un momento difícil Y Muñoz digamos que fue ese producto que logró Que Caracol volviera a retomar un poco el tema del rating Que es tan importante Y pues le gustó mucho a toda la gente Y me gustó interpretarlo Ese es el que más fama me ha dado Pero el que más me ha gustado hacer Se llama Azdrúbal López Que era el de las muñecas de la mafia No sé si tú lo recuerdas Sí, 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 no me lo perdí Un acento así parecido como de Pacho con Dinamarca Y inclusive tuvo un episodio muy simpático Que le tatuó de la nalga a una pelada que se llamaba Pamela Y fue bastante chistosa esas escenas Me imagino, Mauricio Vélez Yo creo que se divierte en esas escenas de grabación En todo lo que tiene que ver ahí de pronto En todos estos ensayos Cuando están prontos a realizar de pronto una telenovela O una serie o los capítulos Y yo creo que Mauricio Vélez debe ser un personaje Me imagino que se lleva muy bien con todos los actores Pues hermanos, yo soy un gocextafota Yo soy un hombre que me gusta gozarme la vida Muy respetuoso de mis compañeros de trabajo Con el que se puede chancear lo hago Con el que no guardo mi prudente distancia Para no meterme en problemas Pero afortunadamente y hasta el sol de hoy He tenido excelente relación con los directivos Con las producciones Y creo que ha hecho parte de eso también De que uno pueda perdurar en los medios Que a veces es tan difícil el tema Pero siempre con una sonrisa Como me ves todos los días en día a día Hermano, contento y alegrando de la vida a la gente Ahí nos vemos cuando están en el programa Hablando acerca también a veces del desafío África Que les está yendo súper bien Una excelente producción Y ha sido pues una muy buena presentación También de este programa Y además hablando con cada uno de los que son eliminados No me lo pierdo tampoco el desafío África Claro, y lo que no se pueden perder también Es el tema del desafío África Que empieza esta noche Por Sábados Felices Precisamente por eso que hacíamos Con lo que hacíamos todos los días En día a día Me llamaron para interpretar un personaje De los de Sábados Felices Que empieza esta noche El desafío África a origen Así que no se lo pueden perder esta noche Así que esta noche podemos ver a Mauricio Vélez También actuando en Sábados Felices Sí señor, es una invitación Que me hizo todo el talento de Caracol Toda la gente de Sábados Felices Me hicieron una invitación Y hermano, pues un orgullo Trabajar en Sábados Felices Y esta noche Salimos al aire con esta nueva producción Y pues muy contentos Y esperar a ver si le gusta a la gente Bueno, excelente Le deseamos todo el éxito A Mauricio Vélez Un gran talento De nuestro país ¿De qué parte de Colombia Es Mauricio Vélez A propósito? Para que nos entremos Bueno, se entre de pronto La gente que no sabe De dónde es Mauricio Vélez JJ, yo soy bogotano Con placas de Medellín, hermano Pero digamos que Que me muevo por todo el país En este momento Me cogió usted en Carragoballe Estoy dictando una conferencia Para la gente que le gustan los caballos Estoy dictando una conferencia aquí Sobre mi profesión Que es el arte de errar los caballos Durante Hemos venido trabajando Con una compañía Que fabrica clavos para errar Que se llama Tornado Y ellos me han venido O sea, yo les he venido colaborando a ellos Para enseñarles a los campesinos A errar caballos Entonces Andamos en esa labor Por aquí en el norte del valle Esta tarde Viajo a A una población aquí cerquita Que se llama aquí en Valle Que hay un festival equino Voy a cantar ahí en la noche Pues tratamos un poco De combinar como todas las Como todas las profesiones Y que se conjuguen todas En un paseo así Para poder salir adelante Bien, Mauricio Vélez Y además hemos visto en los videos De esas canciones Que ha estado Siempre como en torno de los caballos ¿De dónde nace esta pasión por los caballos? ¿Desde qué edad, por ejemplo? De mi papá, Jota Yo siempre fui un hombre Enamorado de los caballos Desde niño siempre pedía Montar a caballo Estar a caballo De hecho mi profesión Tiene que ver con los caballos Y pues tratamos de que en los videos La gente conozca un poquito De la esencia de Mauricio Vélez Como persona No como actor Ni como presentador Sino lo que me gusta en la vida Que son los caballos Y yo creo que Johnny Rivera Se me adelantó A mí me gustan los caballos Y las mujeres bonitas En la actualidad Entonces eso le pasa A Mauricio Vélez Bueno, no Ya hoy en día no Hoy en día estoy casado Y tengo una familia muy bonita Muy bien conformada Y soy un hombre Absolutamente feliz Y fiel, digamos Pero en mis épocas de juventud Sí utilizaba los caballos Como una herramienta Pues Importante para la conquista Bueno, qué chévere Voy a conocer Todos estos detalles De un gran presentador De la televisión colombiana Hoy en día Está pues en el canal Caracol En día a día Uno de los espacios Que ahí sí como dicen Hay que no perdérnoslo Claro, no se lo pueden perder Jotica Y lo que no se pueden perder Es todas las producciones musicales Que vienen ahora Que estamos recargados Con las gorditas La confesión Voy a detener el tiempo Y estoy trabajando En un nuevo trabajo musical Que espero que les llegue muy pronto Que se va a llamar La Garantía Una canción muy bonita Que me regaló Armando Martínez El llanero llanerazo Que canta Mujer Déjate querer Ah sí, claro Obviamente bien recordado Sí, sí, sí Ese hombre es mi compadre Yo soy el padrino De su hijo menor Y me regaló esa canción Hermano Y espero que sea un éxito Vamos a tratar de hacer Una combinación Y una fusión Entre música popular Con un toquecito De música llanera A ver si Si despegamos por ese lado Con la música llanera Mauricio Vélez De hacer las muñecas de la mafia En Caracol Y vivía en Ibagué Y al mismo tiempo Hacía en RCN Rosario Tijeras Entonces vivía Entre Medellín Ibagué Y de los nueve meses De embarazo Pude estar por ahí Unos dos meses En Bogotá Con mi esposa Y la verdad Que era un homenaje Para ella Para pedirle que Que me excusara Y que me perdonara La ausencia En esos momentos Tan importantes Y pues Me compuse esa canción Ahí escuchamos Aparte de esa canción Voy a detener el tiempo Hablemos de La Gordita Viene la canción Bien parrandera Las gorditas Es una canción así Bien sabrosa Bien jocosa Hablemos de esa canción Mauricio Jotica Esta canción Es una homenaje A todas las muchachas gordas A las niñas Hay unas gordas De espíritu Unas gordas De corazón Y unas que se creen gordas Y otras que están gorditas De verdad Del cuerpo Y yo creo que Esas mujeres A veces están inseguras Y la sociedad Las aparta Y todo lo contrario A mi me gustan Las mujeres gorditas Me parece que son simpáticas Me parece que una gordita No pone problema Para nada No remilgan nada Son muy interesantes Me gustan personalmente Y es un homenaje Para las gorditas Para que Para que Para que Para que no se sientan mal Para que no se agobien Pues por Por ese estado O por ese exceso De apetito Que se gocen la vida Y que echen para adelante Y les compusimos una canción Para que parrande Las gorditas Bueno esta es una canción Que de pronto Pues hay muchas mujeres Que dicen No yo tengo que hacerme La lipo Que tengo que Bueno Muchas cosas No se hagan nada Si entonces Como para que se mantengan Y que estén en ese Como son ellas Así naturalmente Y no importa Y como que es una canción Que llega para que No tomen de pronto Otros caminos Que después tengan que lamentarse ¿No? Exactamente Lo que acabas de decir Es la descripción perfecta De la canción Y que ánimo Que sigan comiendo Tranquilas Y miren que hay Gorditas Que han llegado muy lejos Siendo gorditas Si no necesitan Adelgazarse Ni ser perfecta Ahí habla de Marbel La canción ¿no? Claro Es que es un ejemplo Ajá Es un ejemplo a seguir Porque es una mujer Que 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 Diría a la gente Pese a su obesidad Como dicen por ahí Ella no lo ve Como un defecto Sino como una cualidad Es hermosa Tiene miles de admiradores Y yo soy uno de ellos Ajá Vea Ahí está La canción Las gorditas Entonces bien recomendada También una canción Bien parrandera Que la pueden solicitar Aquí en Andina Estéreo Ya para culminar Vamos a lanzar entonces La canción Que se llama La confesión Que es la canción Que se viene proyectando Por todo el país Lo más reciente Y que pues queda A consideración de todos ustedes Esta canción La confesión Cuéntenos ¿En qué ritmo viene? ¿Es popular? ¿Norteño o ranchero? Es popular Es una canción Que es para facilitarle La vida A aquellas personas Que están enamoradas Y que le tienen miedo A llamar A decir Oiga Usted me gusta ¿Cómo hago para decirle Que usted me gusta? Es una llamada telefónica Así arranca la canción Cuando es una llamada Y viene con todos los juguetes Para aclararle el amor A la persona Que ya no le gusta ¿Y esa canción La confesión Ya tiene video? Sí, sí Claro que sí La puedes ver El video es bastante interesante También hay gente Están involucrados Los caballos Es una historia Que pasa en una pesebrera Como de un muchacho Que cuida los caballos Con una niña De las que va A montar a caballo A la escuela O a la finca Y ahí está plasmada Pues en una En un video Que lo pueden ver En Radio La TV O lo pueden descargar De mi página www.mauroveles.com La confesión La confesión Es la canción Que queda a consideración Nos puede cantar De pronto un pedazo A capela De esa canción Un pedacito De pronto puede ser el coro Claro que sí Jotica Mira esta canción Arranca con una llamada Telefónica Suena el teléfono La niña contesta Y dice Quiero que me escuches Por favor Esta confesión De mis ganas De ti Desde el primer día En que te vi No hago otra cosa Solo pienso en ti Quería buscarte Pero sentí rabia Y no tuve el valor Y hoy que estoy bebiendo Me doy riendas sueltas A mi corazón Ahí está Jotica Con mucho cariño La canción De Mauricio Vélez Ahí está la confesión Vamos a escucharla Completa Como recomendada De la semana Y para que la empiecen A solicitar Aquí en Andina En serio Vamos con toda Con esta canción Mauricio Muchísimas gracias Jotica Un abrazo para ti Gracias por esta entrevista Ahí les dejo a consideración Mi trabajo musical Espero que les guste Que la pidan mucho Y espero verlos pronto Ojalá En un escenario por allá Mauricio Entonces le deseamos Todo el éxito Aunque ya pues Lo vemos Que ahí sí Como decimos Está en esa parte Del triunfo Y que siga triunfando Que siga teniendo Muchos éxitos Y desde luego Siempre contará con nosotros Con Andina Esterio Pues para promocionar Sus canciones Y pues para dialogar Acerca de la vida De Mauricio Vélez Entonces muchísimas gracias Mauricio Y fue pues Un honor tenerlo aquí A través de Andina Esterio 95.1 El honor fue mío Jotica Un abrazo para Para ti Para toda la gente Que está en esa bella Región de Boyacá Toda la gente Que nos escucha En Cundinamarca Abrazos y besos Y que pidan la canción La confesión Ahí está la confesión Vamos a escuchar La completica Como lanzamiento Aquí en 95.1 FM En ese fin de semana Nuestro entrevistado Presentador Hoy en día Del canal Caracol Del programa Día a Día Mauricio Vélez Nuestro entrevistado Aquí en Andina Esterio 95.1 Y vamos a escuchar Completa la canción Que se llama La confesión Queda recomendada Aquí en Andina 95.1 Fin de semana Esta Es la canción Recomendada Recomendada de la semana Esta Esta es la canción Recomendada De esta semana Quiero que me escuches Por favor Por favor Esta confesión De mis ganas De ti Desde el primer día En que te vi No hago otra cosa Solo pienso en ti Quería buscarte Pero sentí rabia Y no tuve el valor Y hoy que estoy bebiendo Le doy riendas sueltas A mi corazón Y me gustaría Que tú estés sintiendo Lo mismo por mí Y me gustaría Que me estés pensando Como pienso en ti Quiero que juntes Tu piel con mi piel Amarros despacio Sintiendo el placer Quiero besarte Quiero besarte Todita Todita Mujer Que quites mis ganas Como lo soñé Y me gustaría Que tú estés sintiendo Lo mismo por mí Y me gustaría Que me estés pensando Como pienso en ti Audicio Vélez Esta sí es Lleguar Ay, 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 Gabriel Es la callita Trotona Y galopera Quiero que tú entiendas La razón De mi confesión De mi confesión De estas ganas De ti Por eso Con esta decisión Con esta llamada Pedirte tu amor Quería buscarte Pero sentí rabia Y no tuve el valor Y hoy que estoy bebiendo Le doy riendas sueltas A mi corazón Y me gustaría Que tú estés sintiendo Lo mismo por mí Y me gustaría Que me estés pensando Como pienso en ti Quiero que juntes Tu piel Con mi piel Amarlo despacio Sintiendo el placer Quiero besarte Todita Mujer Que quites mis ganas Como lo soñé Y me gustaría Que tú estés sintiendo Lo mismo por mí Y me gustaría Que tú despertarás Cerquita de mí Dejé dormir